¡Naloja chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Milly y vamos a divertirnos un rato con Mario Marrabitz. Estoy aquí en el pozo de los secretos, que ya lo descubrí al fondito de todo de esto, porque lo he marcado y lo he visto con las flechitas, que si no, no me enteraba. Ya lo habéis visto en el capítulo anterior. Me cago en la mar. Eh... Tenemos de estos, que son a congelación, y tengo... Eh... Creo que en este, sinceramente, creo que en este, vamos a poner a Rabbit Luigi. Rabbit Luigi por... ¡Buf! Es que está... Quería quitar... Vamos a quitar a... A esta. Vamos un momento a héroes. Árbol de habilidades, personalizar. Absorción de salud. Aumenta la eficacia en cualquier tal... Creo que vamos a ponerle este. Me parece a mí. Y... Vamos a ver. No hay spars equipados, pero bueno. Eh... Recuperación de spar. Tras su activación, cada spar tiene un 35% de probabilidad de saltarse la recuperación. ¡Ojito! Tiene un 30% de salvar al héroe de un golpe letal. Eh... Cuando se usa, cada spar tiene un 25% de probabilidad de otorgar un nuevo punto de acción. ¿Y esto? Un 25% de probabilidad de regalar un objeto aleatorio. Creo que va a ser el de recuperación, ¿eh? Esto es God. Como dirían muchos. Vale. Eh... Onda de choque, ráfaga, que lanza tres ondas con super efecto. Vamos a ponérselo. ¿Qué más, qué más, qué más? Salpicadura. Me da un poquito igual. Invisibilidad. Necesito la congelación. ¿Con este? Sí. Porque con este puedo lanzar así un poco tal. El daño en área ya está. Esto de acuacelerón es para lanzarlos lejos. Y... Este que lluvia de descargas. También puede estar bien. Igual que este. Puede estar bien. Hacen el mismo daño. Vamos a darle... No, me gusta más el... Es que... Vamos a darle este. Y ya está. Creo que ya está, tío. Vamos a mejorar... Vamos a mejorarlos. Buah, me pide 550. Qué perros, tío. Vamos a mejorar este también. Ahora ya es cuando empieza... Empieza... A venir bien... Las pócimas. O empezar a... A ganar partiditas por tu cuenta. Para conseguir mierdas de estas. A ganar partiditas por tu cuenta. Y ya está. No tengo para más. Ah, bueno. El de nivel 1. Pero va. Me da igual. En esta partida me da un poquito igual. Básicamente lo que queremos hacer... Básicamente lo que queremos hacer... a ganar partiditas por tu cuenta. O sea... Y ya está. A ganar partiditas por tu cuenta. Vamos a ver. Estos los mato Así Pues los voy a matar así Porque así golpeo también al cerdo Uno Dos, tres, cuatro Cinco y no rebota más Pues porque Dios no ha querido Me interesa poco No 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Tengo más! ¡Golpeo a estos cuatro! ¡Así que de locos! ¡Vale! ¡Sombre! ¡Sí tengo aquí a un amigo! Vale, y con Peach puedo atacar y como quiero... ¿Esto queda? Ah, no golpea muy allá. Bueno, como quiero que el otro salte... La he liado, ¿no? La he liado porque este va a morir. ¿Con este qué hago? Pero este va a ser inmune, ¿verdad? Este era inmune a la ráfaga, resistente a la ráfaga. Todos los objetivos sufren efectos debilitantes, se reduce el daño que infligen. Pues me da a mí que va a ser esto. No me queda con Edge, ¿eh? No me queda con Edge, ¿eh? Vale. Buah, que me va por piche nueva, por el Rabbid. A ver, me voy a activar esto de acelerones. ¿Por qué? Porque vamos a lanzar este... A la verguita. ¡Cáete fuera! No sé qué... Se tiene que caer dentro, tío. Menos mal que este ya también está muerto. Pero me da rabia tener que gastar esto. ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Qué rabia! No muere, tío. ¡Te veo! ¡Ijo, ijo, ijo! ¡Toma! Tenía el de congelación. Puedo... Tío, no mueres con unos rayazos. Bueno, al menos muere uno. Y muere, ¿no? Ah, tengo acelerón. Así que, genial. ¡Toma, no! ¿Y con Edge qué hago con Edge? Me queda un acelerón. Me refiero a quitarme a este. Y ya está. Me interesa. Me quito. Vendrán los Goombas. Al límite. ¿Dónde está el tercero? Está arriba. Espera, vamos a... Cada uno a uno llega, ¿no? Sí. Vale. Llegó con este. A los dos. Así que, perfecto. Perfecto. Vale. ¡Echito! ¡Echito la batallita! Oye, ¿se recuperó algo de esa luz? ¿Se recuperó algo de esa luz el Ravid? Le puse la habilidad, ¿no? Vale. Oye, pero si te he dado a abrir. Vale. Gorrinadoras. Vale. Creo que me compensa subir. Venga, Peach. No me... fastidies. Pues que te ponen tantas veces las monedas que cómo no voy a dar un voltio, un mini paseín a por tantas monedas, tío. Es que... Es de cajón, ¿no? Ay, de cajón, ¿no? Vale. Vamos a ver qué más tengo de misiones. Pendientes. Tengo una, dos, tres, solo. Aquí dentro. Pues vamos a darle algas. No, eso es para salir. Siempre me confundo. Siempre voy en dirección contraria. Entiendo que ya está todo descubierto. Son estas las algas. El bosque hechizado está repleto de caminantes fantasmales. Será que el bosque aterrorizada más bien. Es a Zeus de al menos tres. Otra vez, tío. caza de caminantes. Vale. Voy a hacerlo, claramente. Pero aquí están las algas. Vamos a hacer algas. Y... Yo creo que lo dejamos por aquí. Hago los tres fantasmales en el siguiente más otro más. Igual al final de este doy una vuelta por la zona para ver si encuentro el triángulo ahora. Alcanza la zona. Vale. Vale. Vamos a cambiar. Vamos a quitar al rabbit. Al rabbit Luigi. Que aquí no me interesa. Vamos con los spark. Este le di el de congelación. pam, 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 pam. Y... Los rayos me decepciona bastante. Tiene poco área. Moraría uno que te ayudase a saltar. Mira. Todos los ataques de armas están cargados y infligen. Vale. Este está interesante. Para... Seguramente para otro mundo en el que tengamos débil esa ráfaga. Este es... Congelación congelación. Congelación y salpicadura. Y es lo que estoy gastando ahora mismo. Sí, ¿verdad? Porque tengo congelación y salpicadura. Vamos allá. Nos quedamos muy expuestos. Creo que tengo que saltar con Peach, ¿eh? Creo que voy a saltar con Peach ahí arriba. Esto es invisibilidad. Tenía que haber cambiado el Spark. Y... Tenía que haberse lo dado a Peach a lo mejor. ¿Vale? 900 y 1000. Pues vamos a tratar de cagarnos, iba a decir. A este... Hay acelerón doble. Hay acelerón doble. Y este se salva por el pelo de un culo. Tío, mira que me molestan esas cosas. Me daño a todos, ¿eh? ¡Pelo de culo! Y con esta vamos a saltar e intento dañarles a todos. Claro. Y ahora me interesa daño de agua. ¡Pero de culo! Uh, espera que tengo claro, tengo los acelerones. Claro, es que aquí me quedo más protegido. Pero por ciento aquí sí, aquí tampoco. nada, pues le vamos a dar protección porque nos vamos nos vamos a quedar siendo vendidos con Edge al menos quitarle algo de daño. Y con esta nos activamos nos activamos Mira, puedo dar daño a ese, pero el de fuego me da un poquito más igual. ¿Muerto? mira, si lo juego bien tengo que ir con Pichu un poquito más para atrás puedo terminar la batalla vamos a terminar la batallita minuto veinte creo que es perfecto dejamos caer y batallita superada vale 135 perfecto moneditas tin 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 y alguitas hechas algo que veamos nuevo ahora tiene que haber algo que nos permita ver el triangulito famoso no hay manera ahí parece que no hay ni moneditas ni nada voy a dar un mini voltio un mini voltio tiene que estar cerca porque a mí no me fastidies no puede estar muy lejos debo estar yo completamente ciego porque esto es ya cantoso esto es cantoso ya no goomba no quiero contigo a ver desde aquí será dentro del árbol de la catarata tío es que no me no lo veo tío si alguien lo ve por favor que me lo dejen comentarios estoy desesperando esto no es porque esto es la misión cita esto tampoco es eso se rompe en qué en qué momento ha sido esto esto es nuevo me ha venido por detrás en serio tengo que volver a verlo porque derrota a los caminantes vale omitimos esta ya la hicimos antes no hay cuatro donde está el cuarto allí al fondo ya lo he visto que me interesa que me interesa estoy meditando que me interesa saltar con este seguro si le meto esto les daño a todos no está nada mal no no me haces el acelerón doble tío que santa mierda esas cosas eh que fácil y ahora ahora si me haces el acelerón doble y si me pongo y si me pongo daño a los dos no es que dañan los dos es que daño a los tres vamos a poner vamos a poner aquí con la picharda saltamos aquí con el daño de salpicadura de salpicadura le mato ya de locos tendría que haberme echado para atrás para ver si le daba al otro mata la superada con dos personajes vale pues bueno no iba a alargar este vídeo pero oye pero bueno lo han querido voy a vamos a alargar esto un poquito son monedas vamos a atacar a esta son rápidas vale son rápidas voy a llevarlo a los 30 35 minutos quizá menos porque estos son derrotalos a todos y es muy fácil uno dos y ya no tengo más y ya no tengo más no me lo puedo creer y con esta tampoco tengo acelerón cago en la mar santa merda a ver vamos para allá al menos hacerle no puedo tío no me lo puedo creer no me lo puedo creer sí no me lo pate no me lo puedo creer no me lo puedo No le tiro fuera, ¿no? Me voy a activar esto No le tiro fuera, creo Y no le mato Tanta mierda, ¿eh? Va a sufrir daño, Pitch Es la pena Mato a cualquiera de los dos Espera, 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 lo he hecho mal ¿A cuánto te has quedado? ¿A cuatro de vida te has quedado, perro? Si le doy Aquí a esto Le doy a los dos Pues mira Y con la rabid mata a los otros Así que al otro Al fin Pensando, pensando, pensando Se logran las cosas Y en un turno Me ha costado pensarlo Pero al final Lo hemos ejecutado súper bien Vale Y el otro ¿Qué me falta? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Por ahí me voy Hemos dado toda la vuelta ¿Dónde está el otro Que me falta? Por aquí hacia abajo Por aquí es por donde hemos venido Entiendo que no es el Goomba Entiendo que no es el Goomba ¿Verdad? Vamos a darle al Goomba A ver si es cosa del Goomba Porque Dicen los magos Magocos estos No lo entiendo A rotarlos a todos Vamos allá Tío El que más puede Fastidiarles No me lo puedo creer ¿En serio no te hago? En serio, tío No me lo puedo fucking creer Esa de qué es Es de fuego Y este tampoco Es que Sí Con el crítico Le mata Y ya estaría Vale Buen Buen nivel Tiene piche Con ese bazooka Con esa escopeta Quiero decir Bazooka es el del Bowser Que aparte hace daño en área No No me sirve, tío ¿Dónde estaba el otro? Sé que pasé de uno Aquí arriba No es Caminantes, fantasmas Tiene que estar por aquí Ahí está Llegaba ahí Ya puedo subir por aquí No tengo que ir por el túnel ¿Este qué? El bosque hechiza Dame, dame, dame Dame, dame, dame Que quiero eso Y ya me voy Ya me voy, chicos Por hoy Por este capítulo, más bien No por hoy Omitimos Derrotaros a todos Ay Un poquito de hidratación Chao, pichi Llegó, 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 llegó Llegó, 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 llegó ¿Este qué? Puedo darle acelerón Le damos acelerón Y no me quedan más acelerones Vamos con Rabbit Page No tenía que haber hecho esto ¿Verdad? Uf Al palo A ver Con Rabbit Page Me quedan dos acelerones Así que voy con ella Por aquí No voy a llegar, ¿no? Sí, sí llegó Vale Y con este Muy fácil Me activo Esto Contra este Creo que no me enfrenté ¿Verdad? Vamos a aportar Un poquito de daño Con este Y ya está Este Deje a hacer esta batalla Yo creo que no, ¿eh? Fijaros lo que os digo Que creo que no No lo sé 37 minutos de vídeo Más largo de lo que me gustaría La verdad Porque Pues digo, ya lo hago todo La caza de caminantes fantasmales La dejamos por aquí Vamos a poner esto así Un poquito Puede que para la portadita De esto Así bonito Y nada, chavales Espero que el vídeo Os haya gustado Os haya divertido Os haya entretenido Os haya ayudado A terminar este jueguito Y nada Una vez llegados hasta este punto Solo espero que me recomendéis A vuestros amigos Y aún más a vuestros enemigos Espero veros pronto En el siguiente vídeo No me falléis Un 아 vara ¡Veo! No me falle No me falle No me falle No No me falle Iどう